Hace muchísimo tiempo que tengo este cuadro de diamante y nunca me hago el tiempo para sentarme un ratito y pegar algunas piedritas. Pero hoy es sábado, así que me tomé un tiempito, descansé de la pintura y me puse a pegar piedritas. Creo que no soy muy práctica para este tipo de manualidades de entrada, se me cayeron todas las piedritas que había colocado. Y siento que las pego bastante chueca. Bueno, es que en realidad si no practicas algo, medio como que no te va a salir muy bien. Pero sí, hay que admitir que es muy relajante irlas pegando. Quiero que me digan ustedes si creen que es buena idea que todos los sábados me ponga a trabajar en este cuadro para terminarlo luego. Bye.